PASTE, 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 PASTE. OK. TENEMOS UN SEGUNDO DE LA CANCÓN. UN SEGUNDO. VAMOS, VAMOS. CHICOS. BANJA LA VELOCÍA DE ÁS. CHICOS DE EQUIPO AMARILLO. VAMOS A PARAR UN SEGUNDO. NOSOTROS TRATAMOS DE EMPEZAR EL PROGRAMA DEL DÍA DE HOY RÍENDONOS UN POCO, HACIENDO QUE TAL VEZ ESTE MAL MOMENTO SE PASE, PERO MAYRA, MAYRA SI NO TE PARECIÓ, TE PIDO DISCULPAS. PASTE, PASTE, PASTE. AL PARECER LAS COSAS SIGUEN, SIGUEN MAL Y NO SOLAMENTE DENTRO DE LA CONPETENCIA. ME IMAGINÉ QUE ÍBAMOS A TOMAR ESTO DE OTRA MANERA. PERO TE VEO CON EL MISMO ROSTRO, CON LA MISMA CARA DEL OTRO DÍA. VA AY LA PREGUNTA ¿CÓMO ESTÁS? Ok, bueno A veces no todo lo que uno hace sale así como uno se lo esperaba Y me imaginé que hoy íbamos a poder tomar las cosas de otra manera Ayer estuviste bastante reacia a todo Hoy al final, bueno al finalizar el programa de ayer Con esto, con el tema del baile y los chicos celebrando Pensé que tal vez las cosas iban a ir por otro lado Pero parece que las cosas no van así ¿Qué te puedo decir Mayra? Uno no es dueño de absolutamente nada más que de sus momentos Y me imagino que tu momento ahora no es nada bueno Simplemente me cansé de pelear contra la corriente Contra todo lo que me está pasando ¿Qué te puedo decir Mayra? Hemos tenido diferentes Mayras a lo largo de esta semana Hemos visto la Mayra a la que le preocupan todas las cosas A la Mayra a la que no le preocupa nada La Mayra que se ríe de todo Y a la Mayra que ahora le preocupa de todo Entonces es como difícil poder tratar contigo cuando no sabemos realmente lo que pasa Hace unos días atrás rompiste en llanto Y la verdad que nos preocupaba a nosotros como programa A mí como tu amigo Me ponía mal y decía ¿Qué le pasa a Mayra a Jaime? Incluso ahora no sé qué podría decirte Si realmente no hemos tenido ese momento para conversar Hemos querido saber qué te pasa Pero a veces tus lágrimas marcan una distancia Y ese silencio que has tenido no nos ha permitido poder preguntar algo más Me imagino que no debe ser fácil para que te tenga afectada tantos días Pero si de algo vale solo quiero que sepas Que no hay peor problema que el que no se enfrenta Y hay que darle de frente como te lo decía el otro día Y siempre es bueno un dolor compartido Porque se hace medio dolor En el momento que puedes contar con alguien y contarle lo que pasa Y ver de una manera tal vez más objetiva desde el lado de un tercero Cómo va el problema Tal vez puedes recibir un buen consejo Me gustaría que hoy día en este programa podamos Podamos hacer una tregua y hablar Y saber qué te pasa Y saber si te podemos aconsejar o no Ustedes recordarán en días anteriores Y que ven esto nuevamente nos desvía un poco del tema principal de K17 Pero habíamos hablado de estas verdades cuando la cámara se apagaba Y las cosas que sucedían cuando un competidor tiene también problemas en su vida Quiero precisamente, si vale, que pongamos imágenes De lo que había pasado el otro día con Mayra Jaime Cuando había estallado en lágrimas Cuando las preocupaciones habían llegado a un punto que eran inmanejables Hoy Mira, es un día de sí, es un día de no El día que la vimos romper en lágrimas El día que la vimos nuevamente como la Mayra Jaime Arrebatada, llena de palabras fuertes Pero hoy es la Mayra de unos días atrás La Mayra que no engrana La Mayra que todavía no conocemos Gracias por ver el día ¿Verdad? Jesús Ditor Hoy Gracias.